Doctor Jorge Alba Gustavo, ¿quiénes parecen los resultados de Lima con respecto al decanato nacional en este proceso electoral del Colegio de Ingenieros de Perú? Bueno, muy agradecido por los ingenieros que han votado por nuestra lista de ganatura nacional. Hemos tenido una ventaja en Lima de casi mil votos y estamos muy contentos. En el caso particular de nuestra lista asociada al Consejo Departamental de Lima, ha sido una llegada casi de película, algo parecido a lo que sucedió cuando yo pude ser elegido rector de la Universidad Nacional de Ingeniería. Un gran esfuerzo que ha realizado nuestra lista número 4 con el doctor Javier Arrieta Freire, que también es, por cierto, decano de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería. Estamos muy emocionados, estamos muy contentos, agradecemos a todos y cada uno de nuestros electores y prometemos que vamos a cumplir todas nuestras promesas y también vamos a dar todo de sí para poder avanzar la dirección tanto de la decanatura nacional como la decanatura del Consejo Departamental de Lima. Vamos a trabajar en conjunto. Tengo que agradecer muy sinceramente también, en el caso del decanato nacional, a los distintos consejos departamentales que nos han apoyado y que hemos podido alcanzar decanaturas de casi 17 de los consejos departamentales. Ha sido un trabajo en conjunto, tanto con la gente nacional de Lima y de los consejos departamentales. Estamos muy, muy, muy contentos. Nuestra diferencia total ha sido por casi 3.000 a 3.500 votos de diferencia. Muchas gracias, ingenieros del Perú. Gracias.